El nuevo hombre de Maurice Nicole. Texto escogido. La idea de la oración. Introducción. Los evangelios hacen tantas referencias a la oración que conviene reunir unas cuantas para procurarse una idea de lo que Cristo enseñaba acerca de su significado y de las condiciones que son necesarias para recibir una respuesta. La oración se dirige hacia algo que está por encima del hombre, algo que se encuentra en un nivel superior a uno mismo. Ya hemos visto que según se les emplea en los evangelios, el lenguaje de las palabras transmite un sentido desde un nivel superior a uno inferior. La oración es la transmisión de un significado de un nivel inferior a uno superior. El primer caso es la comunicación del cielo a la tierra, y el segundo es el de ésta a aquel. Ya que hemos visto lo difícil que es que lo superior se comunique con lo inferior, no deberá sorprendernos el hallar una dificultad similar para esto que se comunique con aquello. Y es que no hay contacto entre los dos niveles. Volvamos a recordar que la concepción central del hombre en los evangelios es que se trata de un producto incompleto, de un producto no acabado, pero capaz de alcanzar un nivel superior por medio de una evolución precisa que tiene que comenzar por sus propios esfuerzos. Y recordemos también, una vez más, que toda la enseñanza de los evangelios contienen y se refieren a lo que es preciso hacer a fin de realizar esta evolución. Vistos a esta luz, los evangelios no vienen a ser sino una serie de instrucciones concernientes a un desarrollo psicológico preciso y establecido del cual el hombre es capaz. Y si el hombre comienza una tarea de cumplirlo, estas instrucciones le abrirán los ojos y le permitirán ver en qué dirección yace todo su sentido completo. También volvamos a recordar que la obtención de este nivel superior del hombre se llama cielo o el reino de los cielos y que este reino está en el hombre mismo y que es una posibilidad latente de su propia evolución o del renacimiento de sí mismo y que el hombre, al nivel en que se encuentra, es como una criatura que no ha despertado, como un experimento incompleto y recibe el nombre de tierra. Estos son los dos niveles, el superior y el inferior, y entre ambos hay grandes diferencias, tan grandes como las distinciones que existen entre una semilla y una flor. Así ocurre que la comunicación entre ambos niveles es difícil. La misión de Cristo fue la de tender un puente, la de conectar y establecer en sí mismo una correspondencia entre estos dos niveles, el divino y el humano. Y de esto hablaremos en otro lugar. Pero, por ahora, podemos decir que a menos que este contacto sea establecido por unos cuantos hombres a intervalos, fracasaría toda comunicación con lo superior. Y el hombre quedaría sin la menor idea o enseñanza que lo pueda elevar, o sea, que quedaría a merced de sus instintos, de sus propios intereses, de su violencia, de sus apetitos animales. De ese modo, permanecería huérfano de cualquier influencia que le pueda elevar por encima de su condición de barbarie. La necesidad de la persistencia en la oración En vista de las dificultades que hay para establecer comunicación entre los niveles inferior y superior, podemos comprender que el contacto directo con Dios no es cosa tan fácil como creen algunas personas religiosas. Estas a menudo piensan que pueden tomar contacto con un nivel superior, o sea, con Dios, permaneciendo lo que son. No advierten que para lograr este vínculo tienen que cambiar de manera de ser. Tienen que ser diferentes. Ahora veamos algunas de las observaciones acerca de la oración que hacen los evangelios y que se refieren a la idea de la necesidad de ser persistente. Uno de los discípulos le pregunta a Cristo cómo debe rezar y le dice Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entre paréntesis se aclara a propósito de esto no hay nada que indique cómo Juan el Bautista enseñaba a orar. Cierro paréntesis. Y Cristo responde Cuando oréis, decid Padre nuestro que estás en los cielos sea tu nombre santificado venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación mas lívernos del malo. Observemos cómo continúa Cristo Dijoles también ¿Quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá Amigo, préstame tres panes porque un amigo ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante? Y él, dentro, respondiendo dijere No me seas molesto La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama No puedo levantarte y darte Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo cierto por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá de menestres Lucas 11.5.8 Cristo da énfasis especial a la idea de que la persistencia es algo necesario y como ilustración utiliza algo que parece sugerir que las plegarias van dirigidas a alguien que las escucha pero que no quiere ser molestado y a quien se le obliga a hacer algo tan solo si se persiste en la demanda y es cierto también su raya que solo mediante una petitoria desvergonzada es que se puede obtener una respuesta la palabra importunidad significa al traducirla literalmente una desvergonzada impudicia la misma idea la idea de que la oración no es algo que obtenga una pronta respuesta se expresa en otro pasaje y propuso les también una parábola sobre la que es necesario orar siempre y no desmayar diciendo había una vez un juez en una ciudad en la cual ni temía a Dios ni respetaba al hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario pero él no quiso por algún tiempo más después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre todavía porque esta viuda me es molesta le haré justicia porque al fin no venga y me muela Lucas 18 1 5 se traza un paralelo entre la viuda que pide justicia a un juez que decide a obrar únicamente porque se ve obligado a ello a fin de evitarse mayores molestias y el hombre que eleva sus oraciones a Dios todo esto quiere decir que las preces no tienen una fácil respuesta existen barreras no se obtiene ayuda con facilidad en muchas partes de su enseñanza Cristo dice a sus discípulos que oren de continuo pero en ninguna les dice que las preces tienen una fácil y pronta respuesta no es cosa no es cosa simple obtener respuesta desde un nivel superior a los pedidos que provienen de uno inferior tan solo la persistencia y la intensidad pueden hacer que un nivel superior responda el obstáculo se representa como algo similar a conseguir que un hombre ya acostado se levanta a atendernos o que un juez mundano haga justicia a una viuda Cristo enseñó que en relación a las oraciones y a la obtención de ayuda por medio de ellas la situación es más o menos la misma que en los asuntos del mundo cuando un hombre pide una ayuda que los demás no quieren proporcionarle pero en el caso de las plegarias no se trata de renuencia sino de una dificultad inherente a la naturaleza misma de las cosas lo inferior no tiene ningún contacto con lo superior hay que comprender este punto muy claramente lo inferior no tiene ningún vínculo directo con lo superior Dios y el hombre no se encuentran al mismo nivel toda la concepción del aspecto invisible del universo o del mundo espiritual que implica la enseñanza de los evangelios es que existen niveles superiores e inferiores y que estos niveles son distintos los unos a los otros y que todo se haya arreglado en un orden de que lo que está arriba y de lo que está abajo o sea arreglado en un orden de niveles lo de abajo no tiene relación con lo de arriba así como el piso de abajo de una casa no está en contacto con el piso alto a fin de poder llegar a lo que está arriba es necesario pasar por muchas dificultades en el camino y esto es lo que causa que a uno le parezca que hubiera renuencia de parte de lo superior para contestar a lo inferior pero no es que la haya las cosas así le parecen a la mente humana y así las ilustra Cristo en los términos que emplea en las comparaciones ya mencionadas aquellas que denotan la necesidad de hacer grandes esfuerzos a fin de poder obtener una respuesta a las oraciones parecería que el hombre que reza honestamente el hombre que reza con sinceridad tuviese que lanzar algo a cierta altura por medio de la intensidad de su propósito antes que pueda esperar que alguien le escuche o antes de obtener una respuesta y fracasando en su intento fracasando en su esfuerzo para hacer el pedido correctamente frustrado en su empeño para lanzar aquello a una altura adecuada llegase a pensar que estaba orando en vano y rezando a quien no quiera responderle así el hombre se siente descorazonado pero debe seguir insistiendo la oración del hombre su propósito su pedido tienen que ser algo en lo que habrá que persistir tiene que seguir pidiendo aún cuando no obtenga respuesta y tiene que ser un desvergonzado como lo dice Cristo es necesario orar siempre y no desmayar en el original esta expresión no desmayar significa no portarse mal el hombre tiene que orar continuamente y no portarse mal con relación a todas las dificultades que hay en la oración continuará